Vamos con más información, porque en la región del río Suárez, zona limítrofe de la provincia de Vélez con Boyacá, los precios de los productos agropecuarios comenzaron a disminuir. Dentro de ellos, la papa que ya empezó a regular su precio. Luego de un mes de alzas en los precios de los productos agropecuarios que se expenden en la plaza mayorista de Moniquirá, considerada como la base de los demás centros de acopio de la zona limítrofe de Santander y Boyacá, hoy se registró una leve disminución. Afortunadamente, hoy ya empezó, hemos venido a comprar nuevamente, la papita empezó nuevamente a bajar. He preguntado en la plaza, también me dicen que posiblemente ya empezamos nuevamente a nivelar un valor, pero pues igual se sigue manteniendo. Hace 15, 20 días, la media roba más o menos 20 mil pesos, hoy ya estamos entre 18 o 20, pero pues ya empieza nuevamente la papa a tener un precio más asequible para los hogares. Los altos costos de los insumos y la falta de mano de obra para trabajar podría ser la razón de las alzas. No hay papa, no se siembra por la baratía que había, entonces a eso vienen las consecuencias y han subido mucho los insumos. El gobierno nos tiene muy azotados en ese sentido y pues ha bajado, ahorita ya bajó un poquito. Hoy se siembra prácticamente a pérdida, pues no se compensa el tiempo y el trabajo con el costo final del producto. El producto está saliendo muy bueno, pero los costos de los insumos y los agroquímicos nos tienen realmente en la quiebra. Una carga de papa ahorita está en un promedio de producción de unos, total con arreglo de tierra y todo, por ahí unos 200 mil pesos. Según los expertos, productos como la papa, la yuca, el plátano y otros productos agropecuarios podrían nuevamente estabilizar los precios en los próximos mercados, aunque también se presentaría un nuevo aumento durante la próxima Semana Santa debido a la escasez del producto y la fuerte demanda. Gracias.